Bueno, como digo siempre, pues muchísimas gracias, espero que estén todos bien, yo estoy aquí morenito con mi pelazo, con fresquito lo que estoy pasando, es irónico totalmente, espero que estén disfrutando del verano y que el vídeo este les puede interesar mucho a todas las personas que están buscando un injerto capilar, información, van aprendiendo, ya saben un poquito y es un caso que vamos a comentar a continuación. Todos los títulos que pongo yo son muy descriptivos, o sea, prácticamente son, sabes si es para bien o para mal, si has caído aquí por casualidad, hablamos de clínicas, de doctores, de gente que está, usuarios como nosotros que nos vamos a operar, buscamos información, nos operamos y no quedamos satisfechos para que le diga a los doctores que vean que no estaban haciendo las cosas como deberían hacerlas y sobre todo para que los usuarios, es una información importantísima, un feedback increíble que podemos encontrar en un canal como este, después tomar la libre decisión de ir a donde quiera. Y yo, todos estos títulos que pongo son clínicas que yo no iría, ya digo yo, yo siempre me he mojado, pero obviamente estas clínicas yo no iría ninguna. Y hay muchos usuarios que me dicen, Mesías, que yo de esta clínica y me ha ido bien. Oye, me alegro por ti, vayas donde vayas, de verdad, la finalidad de toda persona que se vaya a operar es quedar bien y si has quedado bien, me alegro, es lo mejor que te puede pasar. Pero yo pongo estas clínicas porque tienen unos antecedentes, porque las clínicas suelen flaquear. Yo llevo aquí dos o tres años y suelen flaquear alguna que otra vez y porque no he tenido la oportunidad de poder publicarlo. Ya porque no me ha llegado o porque no se ha publicado, porque otras veces se publica y está publicado. Pongo un link en la descripción y yo lo comento otras veces porque me llega a mí. Y no he tenido la posibilidad, pero ya te digo yo que a día de hoy todas las clínicas que yo pongo aquí, yo no iría. Es una opinión personal, yo me puedo equivocar como cualquiera de vosotros, pero por lo menos que sea respetable como yo respeto las opiniones de ustedes. Vamos a ir con este caso. Es un caso de una alopecia bastante avanzada. Estamos viendo ya, es un grado 6. Un grado 6 es una alopecia de las más grandes. Vale la pena operarse. Un día hablaremos de esto. Y bueno, voy a pedir un like, un like, un like. ¿Qué más? Pues estamos viendo la zona cenital, el pelo que hay miniaturizado, miniaturizado, que la palabra a veces se te atasca. Pues todo el pelo miniaturizado, pues vemos que es la zona de Miscal. Prácticamente hay que abarcar mucha zona y oye, pues se hace esto. En esta clínica se pone 3.400 unidades foliculares. A priori parece todo normal, todo correcto. Obviamente para mí no es normal y después diré por qué. Pero bueno, a priori no podemos ver. Vemos un refuerzo, una línea que no sabemos si es conservadora o no, porque aquí no lo podemos ver. Aquí sí parece que es un poquito conservadora, donde tenía él ese pelito debilitado, ese pelo miniaturizado que daba. Pero oye, a priori no vemos nada que, bueno, yo ya estoy viendo algo que no me gusta, que después lo diré. Pero pasamos 5 días. Ven como todavía pues 5 días tiene las costras. 8 días. Sabemos que las fotos no son lo mejor. Pero oye, pues podemos hacernos una idea. 2 meses, zona desierto total. Prácticamente la peor etapa. Vemos toda la zona cenital. Y bueno, 3 meses. Seguimos viendo fotos de 3 meses. Y prácticamente a los 4 meses salimos el short loss. Empieza un poquito el pelo. Ya vemos que aquí se señala la primera línea frontal, donde hay bastante carencia de espacio entre pelo y pelo. Y bueno, seguimos viendo 4 meses y vemos un poquito más cerca. 6 meses. Aquí vemos ya que él se corta el pelo. Es un caso similar al mío, por eso me llamó la atención y quise comentar. Y segundo, porque obviamente pues ya él ve que se pasa la máquina al 6 seguramente o la tijerita mínimo. Porque ya el pelo lo tiene muy corto y sabemos que ese pelo puede coger más cobertura. Pero oye, a priori no se ve nada raro. 6 meses vemos aquí la separación que hay entre unidad folicural, los huecos, algún doble por ahí suelto. Nada que sea una locura. Pero sí que vemos aquí ese dibujado círculo donde hay unas carencias de pelo. Donde veía círculos que son a donde no tiene pelo. Y bueno, pasa un año y medio, sí. Un año y medio porque no ha querido actualizar. Porque oye, porque tampoco le ha apetecido actualizar. Porque no se te agrada o de buen gusto actualizar una cosa que sabes que está quedando de aquella manera. 31 meses. Estamos viendo ya, ¿no? Es que este caso es muy similar al mío, ¿no? 31 meses vemos que es un desastre, ¿vale? Otras veces cogemos un vocabulario más o es, más informal. Somos usuarios, obviamente. No tenemos que hablar como las noticias, ni médicos, ni la jerga de médicos. Otras veces hablamos un poquito más técnico. Pero esto es prácticamente una pena, ¿no? Una pena. Se ha creado de una persona con una calma avanzada, pues a una difusa en toda la cabeza. Con pelo, aunque lo lleve rapado. Estamos viendo aquí, pues prácticamente, bueno, una verdadera lástima, ¿no? Ahora veremos adonantes, pero a priori, pues aquí el primer fallo para mí, pues 3.400 unidades para rellenar. Ese grado de alopecia me parece irrisorio. Es una opinión. Después ustedes dirán. Estas operaciones, prácticamente una Norbus 4A puede llegar a 5.000, 5.500. No estamos hablando de, o sea, estamos hablando de un grado 6 totalmente. Totalmente, o sea, un grado 3 con vertes, o sea, con coronilla lleva 3.500, 4.000. 3.400 unidades es para un frontal y poco más. Un buen frontal, que no tenía nada de frontal. O sea, un frontal, un buen frontal y poder llegar a... Yo te digo, es que no, es que ni con 4.500, 4.500 un buen frontal y llegar a zona media. No pasarte de ahí. Y para mí esta operación, divagando o hablando aquí con ustedes como colegas, lo ideal sería para mí tres operaciones, ¿no? Pues estas alopecias yo las he tenido y sería, pues, la primera, 3.500, un buen frontal, un buen refuerzo. La segunda, en la zona Miscal, pues ahí como tiene las paredes, pues a lo mejor con 2.000 escapa. Y una tercera ya de 2.800 a zona verde, que son 8.300, 8.500 unidades. Ahora le han hecho, pues, una faena, porque ahora tiene pelo por toda la cabeza, pero no tiene densidad. Es un desastre. Vemos su donante. Aquí vemos una donante que es complicado. Es complicado porque es una donante que no tengo fotos más actualizadas. De todas formas, después diré una cosa. Esta donante, pues, a priori, la estoy viendo. Creo que es una donante que, a ver, diría del caso, 3.500 han sacado. Yo no sé si han sido 3.500, no lo puedo saber. Creo que la supervivencia baja. Aparte de 3.500, si hubiera sido alta, tampoco hubiera hecho mucho. Pero creo que la donante no está tan mal. Está tocada. Incluso la última foto se ve más jodida. Pero se ven los white dogs, que son los puntos blancos, pero está donante. Verla así, que nosotros no somos médicos, pero a priori esta donante está bien. Ustedes dirán, joder, esta donante está tocada reventar. Yo diría que esta donante está bien y que se pueden coger bastantes unidades. Ahora, lo complejo es que tiene que rellenarse muchas zonas. Tendría que ir a uno de los mejores doctores y hacerle dos o tres operaciones pequeñitas, donde saben que sacan muchísimo provecho de la donante. La donante creo que todavía, y la última foto es la que me deja un poco perplejo, que parece que clarea mucho. Obviamente, medicación pura y dura. Pero bueno, planteamiento pésimo para mí. Sobre todo, a no ser que tenga una alopecia cicatricial y algo. Es que, además, aunque no tenga nada, 3.500 unidades foliculares, aunque te crezca al 100%, que creo que ha habido una baja supervivencia, pero aunque te crezca al 100%, 3.500 no es lo suficiente para abarcar todo lo que han abarcado. Ahora le han cubierto toda la cabeza y ahora le van a tener que poner pelo entre zona y zona. Y es complicado, porque me ha pasado a mí algo parecido, aunque más desastre. Pero bueno, les deseo al compañero todo lo mejor. La clínica es Esbeltia. Esta clínica que está, obviamente, en España, en Málaga. Y que nada, pues este caso, obviamente, lo cogí. Bueno, este caso está público, ¿vale? Un caso público que voy a dejar en línea de descripción, ¿vale? Y que, bueno, me ha llamado mucho la curiosidad porque yo me siento muy científico de poner Oye, ¿qué piensan ustedes? Obviamente, para mí, clínica que yo no iría y desastre de resultado, obviamente. Más todo lo que he dicho un poco. Espero verlos en el próximo video. Muchísimas gracias. De darle un like, suscríbete si te gusta el contenido. Si de verdad te gusta el video. Y nos vemos en un próximo. Y nos vemos en un próximo.